Santiago le contó de aquella vez en la cual Jesús se enteró de una muy mala noticia sobre su amigo Lázaro. Lázaro ha fallecido. Oh, qué tristeza. Lo sentimos Jesús. No se preocupen amigos, aunque él está muerto voy a devolverle la vida. Y cuando lo haga les ayudaré a tener fe en mí. Encontraron a las hermanas de Lázaro aguardando a la entrada del sepulcro. Jesús, seguro Lázaro no hubiera muerto si hubieras estado aquí. Marta, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre. Solo espero que ustedes recuerden estas palabras. Sí, lo creo porque sé que eres el hijo de Dios. Entonces retiren esa piedra. Padre, haz que la gente vea que me has enviado para dar el regalo de la vida. Lázaro, sal de ahí. Entonces Jesús debe ser el hijo de Dios. Pedro le contó al forastero el más importante y extraordinario de los milagros. Sucedió tres días después de su propia muerte. Aquel domingo, Juan y Pedro se dirigieron al sepulcro donde yacía Jesús. Pero él había desaparecido. Había vuelto de vida. Más tarde Jesús visitó a sus discípulos. Primero lo vieron a la orilla del mar. Bien, ¿y ahora qué debemos hacer? Deberíamos convertirnos de nuevo en pescadores. ¿Qué más podemos hacer? No hay peces en el mar. Hemos pescado toda la noche y aún no hemos atrapado pez alguno. Hola. ¿Han atrapado algunos peces? Ni siquiera uno. Intenten de nuevo. ¿Pero cómo, maestro? ¿Qué hacemos? No entiendo. Arrojen su red por el costado derecho de la barca. ¡Hey, miren! ¡Es Jesús! ¡Pronto! ¡Vamos hacia la orilla! ¡Adelante! ¡No puedo esperar! Buenos días, Pedro. Llama a los demás. Comeremos pescado al desayuno. En total, Jesús ha permanecido 40 días con nosotros. Y nos ha predicado sobre el reino de Dios. ¡Oh, qué maravilloso! Si tan solo yo pudiera... Pedro, aquí estás. Les doy mis bendiciones. Y ahora ha llegado el momento de regresar al cielo para reunirme con mi Padre. Es tiempo de que recorran el mundo para hablar a todos acerca de mí. Recuerden, siempre estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Ya debemos marcharnos, amigo mío. Nos iremos a Jerusalén para emprender nuestro trabajo de por vida. Hablar de Jesús a otras personas. Recuerde lo que le he dicho el día de hoy y crea en los milagros de Jesús. Yo creo, yo creo, yo creo. Recuerde lo que le he dicho el día de hoy y crea en los milagros de Jesús. Recuerde lo que le he dicho el día de hoy y crea en los milagros de Jesús. CC por Antarctica Films Argentina